Buenas doctor, ¿cómo le va? Buenas Vengo porque la empresa me mandó a hacerme un cheque porque tiene miedo de... ¿Cómo haciendo? Porque familia que son de tener problemas en el corazón y me mandaron a hacerme un chequeing por eso Vamos a hacer un chequeo y después vamos a hacer unas pruebas para reforzar un poco el latido del corazón Bien ¿Si? ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Estás cómodo? No, la verdad que no Yo me pongo nervioso en estos ambientes, pero bueno, está Bueno, pero no te preocupes porque esto ya lo hemos hecho con otras personas Ha salido siempre todo bien Voy a levantar, ¿ah? Un, dos, tres Vamos, vamos que no hay nada, vamos que no hay nada Ya estoy descargando Van dos centímetros Dos centímetros Oxígeno, doctor Falta el aire Bien Bien Basta el oxígeno Te voy a tener que ir a hacer una deprimulación, ¿Si? ¿Sabes lo que es? No Vamos despejen vamos a ir con una mano así despejen ay, se dolió si, ¿cómo te sentís ahora? mal no, no, no perdimos el pulso inicia la recepé vamos a la gente a la gente a la gente a la gente despejen 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 vamos a hacer un tratamiento más agresivo último recurso vamos a hacer dos centímetros de adrenalina bien tranquilo dejate ya estás con nosotros vuelta ya estás con nosotros vuelta ya estás con nosotros vuelta ya